Y conseguimos el premio, el premio mayor, mejor película, ¿no? Además de otros premios ya. Sí, nos premiaron y estamos re contentos. La verdad es que, un poco repitiendo quizás, no esperamos nada con esta película. Fue una película que necesité hacer, que estuve ocho años en el proceso de poder hacerlo. Y no había ningún tipo de expectativa. Yo sentí que era una película que necesitaba hacer y que nadie iba a engancharse con la película, que nadie se iba a identificar, que nadie le daría bola. Pero sin embargo... Y sin embargo, también pasa algo, ¿no? La gente de cine creo que reconoce en la película un amor por el cine. Entonces, es como algo que se huele. Difícilmente, digamos, esta película sea distinguida con un premio del público, por ejemplo. No sé, no sé. No, porque, digamos, hay algo del hecho cinematográfico en sí mismo, que yo creo que la gente que es del medio, como son los cronistas, o como la Academia de Cine, con los premios Sur, que también la premiaron, o Argentores, que premió el guión el otro día. Reconocen un amor por el cine, un amor por... también una manera de contar, que lo valoran. Y yo valoro ese reconocimiento porque viene de nosotros mismos, digamos. Entonces, se festeja íntimamente como un abrazo muy lindo. Bueno, felicitaciones. Y bueno, ahora la gente está esperando lo nuevo de Ariel Rotter. Ariel Rotter es la persona menos prolífica de la Argentina. Son los ocho años de la luz. Claro, y habían pasado ocho también de la anterior. Y bueno, yo hago las películas que no me puedo quitar de la cabeza. Las otras se me mueren en el camino. No es que no escribo otras películas, es que termino realmente evaluando muy bien con cuál voy a intentar cruzar el Paraná, porque es picado y es ancho. Entonces, bueno, no siento que estoy corriendo ninguna carrera. Estoy intentando hacer las películas que quiero hacer, que necesito hacer. Y bueno, lo hago con muchísimo esfuerzo y artesanalmente. Bueno, felicitaciones entonces. Más felicitaciones. Gracias. 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 ¡Gracias!